Feria quinta, infra ebdomadam quintam perannum. Salvete fratres et sorores, sumnelsum medina ordinis predicatorum. Eques lexio sancti evangelii, secundum marcom. In ilo tempore surgens Iesus avid infinestiri et sidonis, ed ingresus domum neminem voluicire, et non potuid latere. Sed statim, ud audivide eo mulier, cuius avevat filia spiritum in mundum, veniens procedit at pedes eius. Erat autem mulier greca, sirofrenisa genere, ed rogavat eum, ud demonium eicere de filia eius. Et dicevat Ili, sine prius aturari filios, non est enim bonum sumere panem filiorum, et mitere catelis. At Ila respondit, et dicit ei, Domine, et siam cateli, sub mensa comedum demicis puerorum. Et aid Ili, propter unc sermonem vade, exid demonium de filia tua. Et cum avised domum suam, in venit puerorum jacentem supralectum, et demonium exise. Verbum Domini En aquel tiempo, jesús fue a la región de Tiro. Se alojó en una casa procurando pasar desapercibido, pero no lo consiguió. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida, fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era griega, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo, Deja que coman primero los hijos. No está bien echarles a los perros el pan de los hijos. Pero ella replicó, Tienes razón, Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó, Anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Palabra del Señor El demonio se había marchado, se llamaron a la tierra, y se le dieron a la vida. El demonio se había marchado, y se le dieron a la tierra. Entonces, se escucharon a la tierra, y se le dieron a la tierra, y se le dieron a sus pies. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días